Tenía apenas 12 años cuando el argentino Martín Rica llegó a México gracias al productor Adrián Pose para grabar su primera producción discográfica Corazones Rotos. Pero como dicen por ahí, más vale llegar a tiempo que ser invitado, justo su perfil quedó perfecto para integrarlo a la telenovela El Diario de Daniela, que protagonizó Daniela Luján. Con ambos trabajos comenzó una exitosa carrera que deambuló por igual en la pequeña pantalla que en el mundo de la música. A su primer disco le siguió Besos en 1999 y El Llamado para otro melodrama infantil, en esta ocasión al lado de Belinda, Amigos por Siempre. Que hoy se unen. Para el 2001, el ya casi adolescente grabó un nuevo material musical titulado con su mismo nombre, Martín, del que sonó fuerte el tema Cupido y logró un gran hit con Enamorado de Britney Spears. Cómplices al rescate fue en el 2002 la serie para la que lo llamaron y en la que pasó algo muy curioso al volver a compartir créditos con dos antiguas compañeras, Belinda y Daniela Luján. Ella, cuando la primera, abandonó la producción. Cuando todo parecía ir viento en popa con una carrera cuesta arriba como actor y cantante, hubo una decisión que nadie entendió y a la vez mengó su popularidad. Decidió vivir en Puerto Rico, donde continuó trabajando, pero ya sin la repercusión que hasta entonces tenía. A los 18 años regresó a nuestro país para presentar su disco Enamorado, pero ya no era aquel puberto que encantó a las niñas de su generación. En el 2008 se afincó nuevamente en su tierra natal y junto a Pablo Luna fundó el grupo musical El Resto. Hoy, con casi 32 años, Martín continúa activo en la música, con temas como Quisiera el tiempo regresar, además de estar enamorado y compartir su vida con María Lara López, Larita. La verdad que me siento muy contento y es un gusto estar en contacto con ustedes y poder compartir mucha música y buenos momentos. Les mando un abrazo grande a todos.